Se da un frente a una fogueta con su guitarra templada Un baquiano de mis magos con su borrón que cantaba Entre consejos decía componiendo la garganta Preste atención compañero, porque este paisa no canta Entre sus versos nombraba costumbres para que esprenda Y algunas coplas graciosas de su memoria le atienda Un viejo me lo canta, parando estoy las orejas Y el corazón me corcovia, y el viejo me aconseja Dejando que abren sus sueños yo muy contento escuchaba Como si nada faltase para que el cielo tocará El ponderarse no es bueno, deje que la gente diga Agachado y calladito, trabaja como la hormiga El tranquilo gana mucho y el prudente apenas habla Santiago y yo no es cualquiera, se nace con desacalga Un viejo me lo canta, parando estoy las orejas Y el corazón me corcovia, y el viejo me aconseja Gracias por ver el video